Hola amigos, vamos con el segundo vídeo, nuevo premio del evento Star Wars de Roblox Quiero que os deis cuenta de una cosa super importante, mirad esto Me he puesto guapetón para recibir con mucha alegría este evento de Roblox Bueno, es igual, me pongo la gorra que estoy mejor, ¿no? Ah, sí, vale, os tengo que decir otra cosa muy importante que en este vídeo no voy a estar solo Os voy a presentar a una persona que dentro de poco me va a acompañar en el canal Está aquí, ahora mismo os lo enseño Mirad, este es el compañero que nos va a acompañar en Navidad, en los vídeos ¿Qué os parece? ¡Ay, es que es super ayudable! Mirad que guapo, es mi Papa Noel, decirme si os gusta, se ve bien, sí, perfecto ¡Hola, ¿qué tal? ¡Hola, ¿qué tal? Bueno chicos, pues lo pondré en Navidad, cuando empiece el evento de Navidad lo pondré aquí detrás para que lo veáis Vale, empezamos Hace un momento he subido un vídeo con el primer premio para que lo consigáis vosotros Este es el segundo vídeo, el segundo premio En este vídeo os voy a enseñar cómo se consigue este casco de Star Wars Que por cierto, si os habéis perdido el vídeo que he subido hace un ratito de cómo se conseguía el robot Os lo dejaré en una tarjeta aquí y os lo dejaré en la descripción del vídeo Y lo veis después de este vídeo Bien chicos, pues si estáis preparados mis cazadores de eventos favoritos Para conseguir otro premio más para tu avatar Vale, pues empecemos Recordad que os podéis suscribir aquí mismo en este canal Si no estáis suscritos, si me estáis viendo Darle ahí bien fuerte a ese botón rojo Para que no os perdáis ningún vídeo de todas las cosas que os puedo conseguir De Roblox, códigos de juegos Objetos para vosotros, para vuestro avatar Si no tenéis Robux, si tenéis Robux también, no pasa nada Suscribiros amigos y ahora sí Empezamos que quiero explicaros cómo se consigue este premio Lo dices tú o lo digo yo Dentro vídeo Bien amigos, hola que tal Raco amigos, Raco amigas Aquí Raco Olidas, bienvenidos de nuevo Vamos a conseguir otro premio más de este nuevo evento de Star Wars patrocinado de Roblox Venga, vamos allá chicos Lo primero que tenemos que hacer es irnos otra vez donde pone eventos Le damos aquí y se nos sale otra vez esta página Lo voy a explicar rápido, vale Ya lo he explicado en el vídeo de antes pero lo vuelvo a repetir rápidamente, vale Vamos a irnos aquí donde pone capítulo 2 Si queréis saltaros este paso os dejaré Vale, hombre Bueno, os dejaré en la descripción del vídeo El juego directo para que juguéis vosotros, vale Es este de aquí Os lo dejo directamente en la descripción del vídeo Y directamente apretáis Play Y ya entramos en el evento Y a conseguir los premios Vale amigos, si estáis desde una tablet, Android, un celular y no tenéis PC Creo que la única manera para entrar en el evento Es haciendo lo que os he explicado antes En la descripción de este vídeo vais a encontrar al final del todo Un enlace que si lo apretáis directamente se os abrirá Roblox Una ventanita y os meterá en el juego Yo creo que esa es la única manera si estáis jugando desde una cosa que no es un ordenador Si es un ordenador, pues nada, igualmente seguimos que también es válido Vale amigos, nada más entrar nos sale otra vez esto Y haremos lo mismo que en el primer vídeo Nos dirigiremos aquí, justo donde pone ganar premios Nos dirigimos aquí Y ponemos hacer clic para interactuar Bien, como la 1 ya la hemos hecho que es el despegar Vamos a ir a por la número 2 que pone añadir nuevas alas, vale Nos empieza el cuestionario Y fijaros bien en las respuestas que os doy Pero acordaros que las preguntas salen diferente orden, vale No tiene por qué ser el mismo orden Pero sí que serán supongo las mismas preguntas Venga, vamos a hacerlo juntos chicos La rotación de la alineación que te permite hacer con las piezas Girar las piezas, establecer la rotación, encajar piezas o mover piezas en una cuadrícula Y recordaros de que las preguntas van a ir cambiando A lo mejor no tenéis la misma pregunta que yo Pero al menos que os suenen las preguntas y veáis las respuestas Si no os salen las mismas preguntas siempre podéis marcar aleatoriamente las respuestas Hasta que acertéis y acabéis el test, vale Así que ningún problema, no os preocupéis Vamos a hacer esta por si acaso os sale Vamos a marcar lo de... Vamos a poner girar las piezas por un periodo de tiempo definido, vale Vamos a poner enviar y la tenemos correcta, vale Vamos a pasar a la siguiente Cuando estás construyendo es mejor que trabajes siempre en un solo ángulo de cámara Vista de arriba, para abajo o lateral Yo voy a poner que es falso, siempre va bien hacerlo de todas las maneras posibles Lo vamos a poner enviar y es correcto Bien chicos, vamos a pasar a otra pregunta más Quiero que puede ser la última Vamos a darle a siguiente Yo voy a poner todas las de arriba Asegurarme de haber construido todo bien Asegurarme que mi juego funciona como espero Y probar el juego para comprobar que todo esté bien Vamos a dar todas las de arriba, enviamos Y correcto, buen trabajo Vamos a ver si ya estamos Perfecto, ya tenemos chicos el segundo premio de este evento de Star Wars El casco de Stormtrooper Muy bien, pues os ha salido la medalla Ahora solamente nos queda irnos a nuestro avatar A nuestro inventario A ver si es que es verdad que ya lo tenemos Vamos a irnos al inventario Y a ver, a ver Aquí está chicos, soldado de la primera fila Queda muy mal traducido, no me gusta Bueno, es igual, aquí tenéis chicos Aquí tenéis vuestro segundo premio Voy a subir ahora cuando pueda El tercer premio, vale Antes de que me preguntéis todos Porque me lo vais a preguntar Y que nos conocemos Antes de que me preguntéis ¿Cómo se consiguen estos tres Estos tres triggers Como el trigger en un trigal? ¡No! A ver Antes de que me preguntéis ¿Cómo se consiguen estos tres premios que están en gris? La gorra, el droide Y esto no sé qué es Una mochila, no sé qué es Estos premios se desbloquearán Si no me equivoco A partir del 2 de diciembre Puede ser Me ha aparecido por aquí Bueno, todavía no se puede Yo igualmente si estáis suscritos Os avisaré cuando se pueden seguir Consiguiendo estos premios Y ahora voy a hacer el tercer vídeo Para conseguir la espada Esta del No sé si era del Kilo Ren No sé de quién era esta espada No, la espada del rey Creo que era, sí, 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 sí Muy bien, muy bien Bueno amigos Pues gracias por verme Aquí tenéis el segundo vídeo Del evento de Star Wars patrocinado Vamos a subir ahora Dentro de poco El tercer premio Lo hago separado Para que así Todo el mundo Que necesite Que se explique Cómo se consigue Paso a paso Lo hago Explicándolo bien para todos Porque hay gente Que esto le va a resultar difícil Así que lo he explicado bien En tres vídeos Vale Si tenéis algún problema Me lo ponéis en comentarios Y vamos comentándolo Muchas gracias amigos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Quieres despedir tú el vídeo? Corazón mío Adiós amigos Muchas gracias por verme Hasta ahorita mismo Chao, chao Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!